La pólvora es un orgullo de los valencianos que a mí personalmente me apasiona muchísimo. Es una locura estar al lado de mis amigos los pirotécnicos del hormiguero por la magia que contagian. Deciros a todos que la iniciativa de Daniel toca mi parte sensible y es por eso que conociéndolo como persona seguro que alzará con ilusión ese monumento tan merecido a los maestros pirotécnicos valencianos. Va por vosotros.